hola qué tal amigos y amigas de oye ve y dile nos encontramos el día de hoy en un lugar muy especial la ciudad mitad del mundo yo van a cuéntanos en dónde estamos exactamente ahorita en este sitio ya ustedes se encuentran ahorita en lo que es la sacana este sacana es un reloj solar si esto es uno de lo que son los primeros se podría decir descubrimientos de los pueblos ancestrales que habitaron aquí en la ciudad mitad del mundo nosotros en el reloj solar lo que vemos es la hora pero también se dirigía y ellos se podían guiar para ver lo que son los meses del año y cuánto duraba cada mes nosotros le rodeamos al sol si en la forma elíptica entonces ahí es cuando nosotros vemos que son 365 días del año en el 21 de marzo es cuando se completa realmente esta vuelta y empezamos nosotros un nuevo año deberíamos celebrar deberíamos celebrar el año nuevo y todo lo demás lo que pasa es que aquí en la mitad del mundo existe menos gravedad sí por lo que nos acercamos más hacia el centro y gira mucho más rápido la tierra entonces existe menos gravedad es mucho más fácil equilibrar las cosas la situación de la casa las paredes eran recubiertas eran primero construidas con madera y con piedra y eran recubiertas con la técnica del bare que es mezclar el barro negro el chocoto también filamentos de cabulla troncos pedazos de madera y mezclado todos se van a recubrir las paredes del excremento del ganado también es una de las partes importantes lo que hace estos componentes es crear un efecto antisísmico en la casa un efecto de resistencia exactamente debe generar calor supongo no lo que hace es refrescar por decir si afuera está haciendo calor al ingresar a las casas podemos sentir frescor cuando está al revés también exactamente de ahí también los techos porque los techos están hacia abajo o sea están casi topando el suelo es para poder evitar las corrientes del aire las corrientes muy frías bajar exactamente por esa razón los techos son un poco bajos que en el resto de las casas como es de la amazonía y de la costa y 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 les da a ustedes lo que es, la apertura para que conozcan el origen, la historia, cómo repercutó, qué influencia tuvo el cacao aquí en el Ecuador, por qué se le conoce como la Pepa de Oro, cómo se fue hacia el mundo entero y vamos a ver una área interpretativa donde vamos a probar una rica pasta de chocolate. Tenemos dos productos a base de cacao fino de arón, así de la pasta que ustedes también vieron afuera, tenemos las mascarillas faciales de las que yo les hablé, que se realiza de la cascarita, tenemos las barras de chocolate también mitad del mundo y unos postres a base de, también estas pastas, tenemos bebidas calientes y frías. Tenemos también lo que son mantecas de cacao, si ustedes por ejemplo necesitan para sus labios que están resecos, pueden usar la manteca de cacao para hidratar los labios o también para las mascarillas faciales, mezclanlo un poquito. Gracias por ver el video. En 1981 arrancó la construcción de la ciudad cristal del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.